Esto que acabo de tocar es del guitarrista Cory Wong, miembro de la superbanda Wolfpack. Ya sabéis, ritmo y funk a tope, o funk, como queráis llamarlo. La cosa es que esta bandaza a la que invitan musicazos de todo tipo, son capaces de que incluso el público cante el solo debajo de sus temas. La cosa es que este riff es muy interesante, lo he sacado del instagram personal de Cory Wong, guitarrista actual al cual hay que seguir y por supuesto vamos a aprender unas cositas que nos van a venir muy bien para cualquier tipo de género, funk, pop, rock, blues, jazz, lo que sea. Nos vamos a fijar en dos detalles. Una porque Cory no se mueve del sol, aunque lo veas moverse desde aquí arriba, por aquí, incluso aquí abajo. ¿Has visto cómo es capaz de recorrerse en la mitad del mástil creando una línea melódica con double stops, dos cuerdas al unísono, sin salirse del acorde de sol? Una maravilla. ¿Cómo podemos conseguir esto? Fíjate, vamos a ir, o él va a ir desde aquí, desde este sol y si, sol fundamental y su triada, si, perdón y su tercera mayor, ¿no? Ir de aquí a aquí, ¿cómo puedes hacerlo? Aproximándote diatónicamente, dentro de la escala, pam, pam, aproximación diatónica, mi y la, rey, sol. Ahora desde aquí vamos a irnos aquí, al si y al rey, tú tienes que ver esta figura de sol, ¿no? Esta triada, triada. Así que, ¿cómo podemos ir de aquí a aquí? Ya sabes, al unísono, primera y segunda cuerda, al unísono, segunda y tercera cuerda, siempre double stops, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues con este paso. Ahí está. Es decir, la tablatura la tienes en la web. Ahora, este do y este mi, que puede ser parte de la triada del grado 4 de do, es una aproximación diatónica, dentro de la escala, sol, ¿de acuerdo? Sol, aproximo, sol. Esto lo puedes adaptar a cualquier género, como te digo, rock, pop, blues, funk, jazz. Lo interesante es aminorar y ver cómo funciona, incluso yendo muy despacio, ¿eh? Que también funciona. Es verdad que al principio, Cori realiza como un slide de un semitono, ahí. Yo a veces lo hago indefinido, ¿de acuerdo? Aquí, al aire. Para ser más exactos, repito. Y atención a esto. Vamos a ir desde este double stop al aire, segunda y tercera cuerda, a segunda y tercera cuerda, de aquí, sí y re. Esto es sol, y esto es sol, pero nos vamos a aproximar diatónicamente, y también cromáticamente. Es como. Este movimiento está muy bien, porque esto se conecta con la segunda razón. Pero antes que nada, te estarás preguntando, oye, pero aquí la gracia también la tiene la púa. El tocar downstroke todo hacia abajo, por supuesto que se puede tocar con la púa y le da un toque diferente. La púa le da un toque diferente, un ataque muy curioso y muy funky. Si lo toco con dedos... Y con púa... ¿Habéis visto? Y todo es por el ataque. Es muy curioso, muy divertido y puede encajar muchísimo mejor dependiendo del contexto. Por eso hay que practicarlo. Y por supuesto, como hace Corey, en este caso, todo absolutamente hacia abajo. Da un stroke como un rey del funky. Piensa en la semicorchea, ¿de acuerdo? En cuatro golpes por pulso. Clack, clack. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso te va a ayudar. Y es que Corey Wong es uno de los mejores guitarristas rítmicos del que podemos aprender e inspirarnos muchísimo. Muteando también, ¿eh? No es esto. No, es esto muteando. ¿De acuerdo? Como un instrumento chino, así. En Kioto. Y otra gran razón es que esto nos lo podemos llevar a otros acordes. Por eso al comienzo me he ido a un grado 4 ahí al Do. Y es trasponer esto. Que lo quieres tocar en el Re. Aquí, Re. Ya solo este juego merece la pena, ¿de acuerdo? Este. Que me voy al Do. Grado 1. Has visto. Recordad que no hay que tocarlo así de rápido, ¿de acuerdo? Que despacio funciona. Incluso puedes adaptarlo al ritmo que te salga en el momento, improvisarlo una vez que lo entiendes y ya verás cómo va a pegar perfectamente. De acuerdo, la tablatura la tenéis en la web. Y también tenéis en nuestra web cursos descargables de todo tipo. Para principiantes, de blues, de jazz, de rock, lo que sea. Para que les echéis un vistazo y sigáis aprendiendo o queráis aprender desde cero. Lo dicho, espero que os haya gustado. Es una banda que nos habéis recomendado para analizar. Creo que en un futuro analizaremos algo más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.